Go, go, go. Bueno, tengo menos de 15 minutos para explicar cómo... Cómo hacer el setup a una computadora O cómo trabajar con una computadora para... Hacer que sus funciones sean más óptimas, ¿ok? Yo no estoy utilizando otro Windows más que el Windows 8 Y es por eso que tengo un pequeño detallito aquí que debo de mostrar Ahí creo que ya se va a grabar Este icono es de Windows 8 Ok Estoy trabajando un poco más lento que de costumbre Porque estoy bajando unas cosas de la red No sé si lo puedan notar aquí Estoy descargando una película Y aparte estoy en otros programas Tengo los Messenger, tengo esto Que es este programa el que me está sirviendo para grabar este video ahorita Bueno, lo que yo les quería decir es Como... Claro que es absolutamente fácil Nos vamos a Control Panel Aquí en Control Panel Ponemos donde la pantalla Así es como lo vamos a encontrar por default Así es como lo vamos a encontrar por default Ok Vamos a hacer algunos cambios de la apariencia de nuestro sistema O de optimizar la visualización De... De... De esto, ok Vamos a irnos a... Apariencias y personalización Cuando la computadora... Ah... Aquí encontramos algunas sugerencias del equipo Ok Pero lo que nosotros queremos Es... Ah... Como... Ah... Apariencias y personalización Programas, sistemas y seguridad Hardware y sonidos Personalización Vamos a personalización No, aquí no está Control Panel aquí Pero ya se me puso este otro Miren que se me hace bien difícil encontrarlo Pero aquí En Power Options Está... Lo que yo les quiero decir Ok Vamos a regresar a lo que estábamos anteriormente ¿No? A categorías Aquí en categorías Creo que está más fácil encontrar No está fácil ¿Verdad? Entonces si no lo encontramos aquí En esto que es categorías Nos vamos a... Iconos pequeños o iconos grandes Iconos pequeños Voy a apagar el agua Miley por favor Dile que ya vas Ok Nos vamos a... Opciones de poder Que es lo de... El icono de la batería Y aquí Le ponemos Esto Que dice Que es lo que hay que hacer Cuando Cerramos la computadora Si es una laptop Este botón Indica que Va a estar apagado Pero Le podemos dar las opciones De Invernar De dormirse O no hacer nada ¿Verdad? Y cuando está cargado Cargándose con batería Con la luz eléctrica Que es lo que queremos que haga Si queremos que se apague o no Ok Muchas veces va a traer Invernar O sleep Y supuestamente No va a apagar la computadora El botón de sleep Que queremos que haga El botón de sleep Viene siendo Esto de aquí Pero Realmente Hay que programarlo Para que ese Haga El sleep Y cuando Se cierre la computadora Que es esto de aquí Que es lo que queremos que haga Que no haga nada O que se vaya a dormir O que se apague Son opciones que uno Lo puede elegir Porque podemos Cerrar la computadora Y si la abrimos de nuevo Pues queremos que esté Encendida ¿Verdad? No que esté apagada Pues ahí Seleccionan esto Hacer do nothing Y ya esto Do nothing Y ya cuando se hayan Aplicado los cambios Entonces le ponemos Salvar cambios Aquí debe de estar En shutdown Para el primer botón Que es el de shutdown Y para el siguiente Que es slip El otro botón Que trae Pues ponerle slip Cuando esté en batería Y cuando esté conectada Ok Otra cosa que debemos De hacer Cambios Nada más son esos Por lo general ¿Verdad? Para no este Para no hacer otras cosas Los planes de poder Que son el El De ¿Cómo se dice? De la batería Estos El dim Que haga Yo preferentemente Le puse que no haga nada Porque Por default Trae asignados Unos minutos O unas horas De función Pero yo Dejo la computadora Encendida Para descargar cosas Y como Como este Está programado Ya Por default O sea Cuando uno compra El equipo Viene programado Con estas Cosas así Entonces No le podemos Dar un uso Adecuado O correcto Por eso Yo mejor le pongo Que no haga nada Que de apagar El dim De apagar Las otras Funciones aquí Porque Pues yo la necesito Encendida En el momento En que yo la estoy Ocupando No Cuando quiera Apagarse Pues que se apague Ya después De que hayamos Hecho estos cambios Le ponemos Save Chain Y ya queda Ya que Esa El crear un plan Es Del poder De la batería High performance O Ok Pero pues Eso yo no lo tengo Así está bien Con el balanceado Pues ya está bien Otra Cosa es Crear Un poder De escoger Cuando la computadora Se apague La pantalla Eso pues Es esto Prácticamente Ya está hecho Bueno Eso era Únicamente Una Recomendación Que les quiero dar A los amigos Que tienen Computadora Laptop Más que nada Cómo hacer Otra Algo que Algunos Me han preguntado Es Que programas Yo utilizo Para guardar La pantalla Que es lo que estoy Haciendo ahorita Grabando la pantalla De mi computadora Ok Una de esas Cosas que Yo utilizo Pues Es un programa Que lo tuve que Descargar De la red ¿Verdad? Eh Mi computadora Es una Asus Y Qué cosa Doña Rosa Es Este programa Que Hay varios programas Que se pueden utilizar Uno de ellos Es el que estoy Utilizando ahorita En la red Que es El este Si Es este El Screen Recorder Muy bueno Pero Tienes que descargar Un plugin Un plugin Que Se descarga Automáticamente Lo Mandan ellos mismos Screen Cosmatic Es de Java Si ya tienes Java instalado Nada más Te mandan Una verificación Para autentificar De que es Java El que está Trabajando Sobre este programa Otro Otro Programa Que yo tengo Que lo descargué De la red Es este Que es el Atubecatcher Este sirve Para descargar Los videos De YouTube ¿Verdad? Lo descarga Aquí en la computadora Es una Es un programa Que No es No es de paga No es nada Pero Como yo lo descargué Pues me pide Que lo compre Y No A veces no lo quiero Comprar ahorita Porque ¿Para qué? Si lo tengo Aquí gratis ¿Verdad? Aquí vemos Todas las herramientas Que tenemos disponibles Para hacer Que es lo que quiero hacer Y Muchas funciones Este ScreenCatcher Captura Captura Imágenes Sobre Videos Que están Transmitiendo ¿Ok? Este ScreenRecorder Es para grabar La Para grabar La pantalla Así como Lo estamos haciendo Ahorita mismo ¿Ok? Dice Para trazar Un área ¿Qué es lo que Debo hacer? Vamos a ponerle Una ¿Verdad? Vamos a trazar Un área Que vendría siendo Desde aquí Hasta aquí Que se le da Clic en el botón Derecho del mouse O del Pad Y ya que se Hace la selección Se le hace Así Y ya de ahí Ponemos como Iniciar Iniciar la grabación Y ya se empieza A grabar La La pantalla Ok Ya la queremos Detener Nos vamos a Detener Y Se detiene La grabación Ok Vamos a ver Donde se está Deteniendo Debo decir Debo Seleccionar La carpeta De salida Está en Documentos Opción De captura Bueno Pues ya Ahora Vámonos A documentos Para ver La parte Esta Que se grabó Ahorita Nomás Para Una pequeña Muestra Bueno Ya me quedan Un poco De minutos A ver Creo que Es este La 536 Si es este Es este El video Que se grabó Ahorita Siempre hay que Ponerle Open with Windows Media Player Porque si lo ponemos Con otro Con otro programa Se este Bueno Ahí está Ahí lo está grabando Ok Dice Y es que Es una Incepción Ok Voy a cerrarlo Nada más Era para Explicarle Es fácil Otro programa Que yo Utilizo Ok Le voy a Clausurar Esto Otro programa Que yo Utilizo Es Déjame ver Donde lo encuentro Ok Está aquí Arriba Este Este Se llama Fasten Captures Este Fasten Captures Le damos Open En cuanto Se abre No Esa 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 Tuyo Aparece En estas En cuanto Le ponemos A elegir Que es Lo que Queremos Hacer Debemos De poner Rectangular O toda La pantalla Si le ponemos Toda La pantalla Pues va A grabar Toda La pantalla Y si Le ponemos Rectangular Debemos De elegir Que Espacio De la Pantalla Queremos Grabar Ok Yo le puse Ahí Rectangular Para Seleccionar La Cantidad De la Pantalla Que yo Quiero Elegir Ya Que Lo Elegí Me Va Estar Preparando La Función Ya me pone Esta Recording Y en este Momento Ya empieza A grabar Se puede Notar En esta Parte De la Pantalla Del lado Derecho Aquí Donde Tengo El Cursor Como Se Prende Una Línea En Rojo Eso Eso Quiere Que Ya Está Grabando Para Terminar La Grabación Con Esta Yo Elegí El F4 Es Una Función Que Se Se Le Se Le Pone Pues Para Para Que lo Haga Predeterminado En Este Caso Presione El Icono Me Aparece De Que Nombre Quiero Guardar El Archivo Ya Le Pongo Prueba Prueba Y donde Lo Quiero Guardar Pues Se Va A Guardar En Destac No Yo Lo Quiero En Documentos También Si Lo Quiero En Documentos Debo De Poner No 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 Ay Ya No Tengo Memoria Vamos A Librerías Documentos Selecciono Ahí Documentos Que Para Verificar De Que Se Haya Guardado Allí En Documentos Me Debo De Ir A Documentos Creo Que Ya Se Me Va Terminar El Tiempo De Grabar Ok